¡Jabdi! ¡Jabdi, ayúdame! La mano. ¡Arriba, Jabdi! Asia, ¿estás bien? Gracias, Jabdi. Escucha, vamos a buscar a Karen antes de que Bashir le haga algo. No quiero el nombre de mi marido en tu boca. Señora, comprenda, Asia no hizo nada. ¿Por qué no fuiste tras Bashir? ¿Dónde está? ¿Dónde está Bashir? No se preocupe, señora. Oskar fue tras él. Iba a encontrarlo antes de que le pase algo. Es Oskar. ¿Lo encontraste? ¿Está contigo? Hamdi, encontré al señor Bashir. Está herido. Lo llevo al hospital. ¿Y el comandante Kerem? Se lo llevaron a la comisaría. Está bien, hermano. Nos vemos en el hospital. ¿Está bien? ¿Dónde está? Oskar lo llevó al hospital. ¡Vamos para allá! ¿Dónde está Kerem? Lo llevaron a la estación de policía. ¡Vamos a verlo! No vas a ningún lado. Así ya tengo que ver a Kerem. Hamdi. Llévala a la granja. Y, por favor, asegúrate de que los hombres la cuiden hasta que yo llegue. No tengo que ver a Kerem. Ahora tú, de ahora en adelante, harás lo que yo te ordene. Hamdi, llévatela. Está bien, señora. La llevaré a la granja y la alcanzo en el hospital. Hamdi. Ya la oíste. Ábreme. Por lo que hice por ti, deja que me vaya. ¡Shh! ¡No me metas en problemas! ¡Hamdi, hábreme! ¡Hamdi! No te separes de esa puerta. Ahora dime. ¿Dónde está Singos? Aquí estoy, hermano Hamdi. ¿Cuántas veces te he dicho que no me digas hermano, eh? Hermano Hamdi. Poderoso entre poderosos. ¡Pues tú no tienes poder! Escucha. Asia está aquí. Quiero tus cuatro ojos. Veré cómo está el Señor. Eso haré, Hamdi. Aquí estaré. No te preocupes. Yo me encargo. Yo me encargaré. ¡Aquí estás! ¿Cómo está? ¿Cómo está? Los paramédicos se lo llevaron. Ya lo están atendiendo. Señora, no se preocupe. Ah, es el doctor. ¡Doctor, dígame! ¡Por favor! ¿Cómo está mi esposo? No hay por qué preocuparse. Tiene golpes y hematomas. Puede ir a verlo en cuanto lo lleven a su habitación. Alabado sea Dios. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Kerem! ¿Cómo pudiste ser tan impulsivo? ¡No pensaste en mí y en tu hijo! ¡Tú me lo habías prometido! ¿No te dije que fueras a casa? Así que ya atraparon al bandido de la ciudad. Disculpe. Es que yo... No le autorice hablar, comandante. ¿Cómo se convirtió en bandido? Mezcla el ego con el trabajo. Y ahora sufrirá las consecuencias por hacernos pasar esta vergüenza. Mételo a la celda. ¡No! ¡No lo encierren! Señor, el comandante Kerem está muy mal. Es una situación difícil. Eso no es excusa, Abraham. Por su comportamiento, puede terminar fuera del ejército. ¿Cuántas veces se lo advertí? Tiene que pensar con la cabeza fría. Implore porque no lo expulsen. No, no, no. No, 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 no. No quieras agree. Just de hecho. Es de hecho... No i". No, no, no. Y, sinITCH. Ahí estamos, papá. Por el ritmo... ¡No teates! Todo lonehmen cada semana fue ¿quéidir? O, tifendías cómo tenía lautilidad. ¡Gracias! Así que... Aquí estoy, amor mío ¿Estás bien? ¿Estás adolorido? ¿Dónde estás ya? ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Como a una mujer, mi amor Tú eres... la única No amo a nadie más que a ti Entonces demuéstramelo ¿Cómo podría? Deja que Asia se case con Kerem Así que... Tu hijo me hizo esto No lo olvides Él quiere a Asia Te has casado con muchas mujeres Ellos se pueden casar Deja que construyan un hogar Así voy a creer en tu amor por mí Deseo está esperando un bebé de Kerem No entiendo qué quieres de mí Kerem no quiere a Deseo No la ama Y no hubo una boda formal entre ellos Si no, no seguiría tras Asia ¿Está esperando un niño? Tal vez está mintiendo Así ya... Ya no me molestes más Bashir ¿Cómo está? ¿Están esperando para tomar su declaración afuera? Está bien Dile que pase Bashir No vayas a hundir a Kerem No presentes la queja Así ya... Ya basta Yo casaré a Asia y a Kerem Quedará fuera de nuestras vidas Hola, Efran Habla, Asiye Efran, necesito tu ayuda Yo busco información Es sobre Deseo Necesito toda la información Que puedas conseguir sobre ella Está bien Estaré esperando Consíguela ya Abram Lo están haciendo mal Yo no debería estar aquí ¿Si me estás oyendo? Él es el que debería estar aquí Abram Abram Necesito que me saques de aquí, Abram Por favor, ayúdenme ¿Hay alguien? Abram, por favor, ayúdenme No hay nadie No hay nadie No hay nadie Ya lo dije No voy a presentar cargos Eres Un hombre muy bueno, Bashir A pesar de los errores de Kerem Has demostrado tu grandeza Lo hice por ti, Asiye Para que nada te moleste ¿Y Fran? ¿Quién te está llamando? Es de la mansión Ya te extrañan Deben estar preocupados Voy a llamarlos Y a buscar al doctor para saber cuándo te puedes ir Está bien Hola, Ifran ¿Qué pudiste saber? ¿En verdad no lo denunció por la señora Asiye? Voy a castigarlo con mis propias manos Y aunque esté encerrado No me voy a privar de ese placer ¿Y Asiye, dónde está? No se preocupe Está en la granja Bien hecho, Hamdi Madre, madre ¿Viniste a recogerme? Madre, ¿eres tú? ¿Viniste a recogerme? Madre, por favor, despierta Madre, hazlo ¿Qué tienes? Despierta Antes de que papá llegue Despierta ¿Quién eres tú? Madre, soy Ismael ¿Ya no me recuerdas? Ten cuidado Si papá te ve Te va a golpear de nuevo Y te echará de la casa Él nos va a destrozar Disculpa ¿Tu papá te golpea? Sí Ven conmigo ¡Deprisa, madre! Antes de que llegue papá ¿Qué dices? ¿Estás seguro, Ifran? Estoy seguro, cuñada Querem realizó una boda con esta chica ¿Me puedes investigar quién fue? Y necesito que me consigas el teléfono Tengo que liberar a Querem de esa chica para que se case con Asia Y, Fran, te espero Abre ¿Qué sucede? Comandante, se le requiere en la oficina ¿Para qué? Comandante, trajeron la declaración de Bashir que le tomaron en el hospital Bien Adelante ¿Me mandó a llamar, señor? El señor Bashir ya despertó Le tomaron la declaración No presentó ninguna queja Por eso te saqué de prisión Con esa actitud Estás arriesgando tu lugar Mejor haz lo que sabes hacer Entiende Tienes que aceptar tu pasado Y no permitir que interfiera con tu trabajo Le aseguro que no mezclo asuntos personales con el trabajo, señor Pero no puedo prometer que me quedaré sentado sin hacer nada Mientras que Bashir hace de todo por ocultar lo que hace No te pido que te quedes inmóvil Solo quiero que actúes de acuerdo a la ley ¿Pero qué provocas con tu comportamiento? Vas a perder tu trabajo Estoy harto de cubrirte la espalda, ¿está bien? Así que pido que te comportes como militar No se preocupe No tendrá problemas conmigo de ahora en adelante Renuncio Le presentaré mi renuncia en su escritorio Con permiso Señor, espere Si me permite, señor, yo puedo ir a hablar con él Señor Tal Ferid fue a buscarlo Los hombres de la mansión lo trajeron Moya ya tiene al bebé ¿Qué hacemos? Sí, que pase Sí, señor Hola, señor Bashir Fui a buscarlo a su mansión Pero sus hombres me trajeron aquí Ya, está bien, basta Mejor dime cuánto quieres ¿Tu papá te golpea mucho? Ismael Puedo ser tu mamá No te vayas de nuevo, madre No me dejes ¿Por qué lloras, mujer? Mía Mira todo este dinero Ya no tienes que llorar, todo está bien Ferid, no quiero vender a mi bebé, por favor No quiero vender a mi bebé Me vas a volver loco, mujer Lo venderé aunque tenga que arrancarlo de tu vientre Toma Ahora escucha, mujer Si no, me obedeces al pie de la letra Te voy a matar ¿Entendiste? ¡Ven, ahora camina! Hamdi ¿Dónde estás, Iyer? Yo soy la mamá de Kerem Tengo que hablar contigo sobre algo importante Claro, la escucho Por teléfono no me gusta Dime dónde estás y yo iré a buscarte Bueno, ahora estoy en casa de Kerem Está bien, te veo abajo Está bien, ya voy Santo Dios Dios, ¿de qué querrá hablarme? Hola ¿Eres Moya? Sácala de la pensión No te llamé No sabes, ni has oído nada de mí ¿Comprendes? Mi señora El señor Bashir la está esperando Está bien Ya voy ¿No vas a la escuela? Papá, no me deja ir a la escuela Dice que no le gusta Pero yo sí quiero ir a la escuela Mi madre sí me deja ir Ismael ¿Cuántas veces tengo que decirte Que no dejes los troncos en medio del patio? Ya llegó, papá ¡Deprisa! ¡Escóndete en el armario! ¡Rápido! No debes tener miedo Se te ve Te va a golpear de nuevo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Escóndete! ¡Rápido! Ismael ¿Dónde estás? ¿Dónde se habrá metido? ¿Te escapaste igual que tu madre? Aquí está Bashir Quiero ir a visitar a Kerem ¿De qué hablas, Asiye? Bashir Por favor, no te molestes Es mi hijo Necesito verlo Bueno Haz lo que quieras Ahora vete No te preocupes No tardaré Estaré en casa en breve ¿Vamos a la mansión? No Primero quiero que vayamos a la granja Quiero ir a ver a Asia Hola ¿Qué pasa? ¡Maldita sea! ¡Estén atentos! ¿Qué han vi? Asia se escapó de nuevo Pero ya la están buscando Son un montón de inútiles Que no saben cuidar a una chica Escúchame Dile a todos los hombres Que busquen a Asia Y que me la traigan Vamos Gracias Gracias ¿Sabes algo de mi tío? Como siempre Haciendo llamadas A un lado y a otro Pero no te preocupes Todo va a estar bien No pasa nada papá ¿Ah? No tienes por qué preocuparte más Me voy a vengar Olvídalo No quiero que salgas lastimado hijo Mejor Olvida a ese hombre Por Dios Mantente alejado Y vuelve al trabajo De ninguna manera Voy a hacer que pague Por todo lo que ha hecho Hay algo que no sabes Cambié A deseo Por Asia ¿De qué estás hablando? Como lo oyes papá Así será Con eso me vengaré De Bashir y de Asia Me voy a casar con deseo Mi venganza será Con su propia hija Eso será lo que haré Con ella Los haré pagar ¿Vas a casarte Con una chica Que hizo todo eso Solo para vengarte? ¿Estás seguro De que vale la pena? Piénsalo bien hijo No es nada de eso papá Lo único que deseo Quiere es casarse conmigo Por cierto Te quería pedir permiso Deseo ya está en la casa Está bien Suélteme Déjeme ¿Qué sucede? ¿Pensaste que podías huir? Estoy embarazada Mi marido te matará Si no me dejas en paz Déjame Suéltame Nada te salvará Si no me pagas Lo que debes ¡Llévatela! No No Ismael ¿Dónde diablos estabas? ¿Ah? ¿Dónde estabas? ¿Cuántas veces Tengo que decirte Que contestes? ¿Entiendes? Anda 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 Levántate Pronto Ve a la cocina Y tráeme algo de comer Niño inútil ¿Por qué no te largas? Como lo hizo Tu infeliz madre Solo eso me faltaba Deprisa Deprisa Te dije que tengo hambre Tonto ¿Y esto? ¿Eh? Dime Contéstame ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde? Habla Habla Inútil ¿Tu mamá está aquí? ¿Qué significa esto? Eres un asco Habla 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 ¿Tu mamá está aquí? ¿Ah? Habla Habla de una vez Tú Tú Ni creas que vas a conocer a tu madre ¿Eh? Habla Dime ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No quieres hablar Verás que te voy a hacer hablar Vas a hablar Te lo garantizo ¡No se atreva! ¡Madre! Padre, por favor no golpees a mamá Papá, por favor No golpees a mi madre ¿Quién eres? Voy camino a la comisaría Me desmayé y él me ayudó Permítame quedarme Solo por esta noche Prometo que me iré temprano No me abandones Vaya, vaya Vaya Creo que puedo hacer un sacrificio Pueden quedarse Relájense Yo estaré en la otra habitación Te duele mucho Tranquila Te quedarás aquí Hasta que te carnes Y después Empezarás a trabajar Déjame ir, por favor No quiero trabajar Solo quiero casarme Y tener un hogar feliz Te daré el dinero que quieras Mi teléfono Kerem ¿Es tu marido? Le vamos a enviar un mensaje a tu marido No, no, no No te preocupes Kerem No, no, no No quiero verte Nunca más Kerem No Hagas preguntas No digas Nada Por favor Déjame ir Por favor Mensaje recibido Pero ¿Qué es esto? Mira Tenías 14 años Cuando llegaste a la casa de Muth Esa es tu casa ¿Crees que uno debe abandonar su nido? Qué vergüenza No quiero Por favor Lo siento Déjame ir Maestro Mula ¿Qué pasa? Tengo una excelente noticia Encontré una chica hermosa Nunca he visto nada igual en la vida Vas a ganar mucho dinero con ella, lo verás Está bien Tráemela enseguida Y te Daré dinero Está muy bien Te la llevaré mañana Está bien Ahora que estás tramando, deseo No ¿Qué quiere? Nada más. Quiero que seas feliz, hijo mío. Solo eso. Quiero que te cases con tu amada Asia, ¿comprendes? Escúcheme. En primera, no soy su hijo. En segunda, usted no es mi madre. Y en tercer lugar, lo de Asia se acabó para mí. Vaya y dígaselo. Por Dios. Por favor, escucha. Señora, ya basta. No quiero ver a Asia nunca más. Puede irse. ¡Puede irse! ¿Tú eres? ¡Puede irse! ¡Puede irse! ¡Puede irse! Ya amaneció Hamdi ¿Cómo es posible que aún no la encuentren? ¿Bashir? ¿Qué sucede? Lo que pasa es que Asia desapareció de nuevo Tal vez tu hijo la secuestró ¿Cómo? No lo creo ¿Qué quieres, Moya? Soy deseo Moya me encerró en la casa de Moth Ven a salvarme Por favor, sácame de aquí ¿Cómo que te encerró? Está bien, yo me encargo Cálmate Hamdi ¡Hamdi! Señor, dígame ¿Qué pasa? Deseo estar encerrada en la casa de Moth Y no puede estar ahí, Hamdi Vamos para allá ¿Te vas? ¿A dónde? ¿A dónde? Trabajo Bienvenido, señor Bashir Pensaba llamarle ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Pero qué fue lo que hice? Encerraste a mi hija Pero yo no hice eso Estoy hablando de deseo Ve por ella en este momento Yo no sabía que deseo era su hija Ahora ya lo sabes Y escúchame bien No quiero que la vuelvas a tocar Deseo Te vas de aquí Hamdi Llévatela en este momento Llévatela en este momento No quiero que la vuelva a tocar 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 ¿Qué pasa? Señor Bashir, no tenía idea. Deseo trabajaba en nuestra casa desde que era pequeña. Había desaparecido hace unos meses. Está bien, Moya, pero no vuelvas a molestarla. Señor, Ferit trajo a la chica. Está bien, que pase. ¿De qué se trata esto? Ferit, el hombre que le envié el otro día, quería traerme a una chica. Así que le dije que la trajera para verla. Y por eso la trajo Bashir. ¡Esta mujer es mi esposa! ¿Cómo te atreves, idiota? ¡No lo sabía, señor! ¡No lo sabía, lo juro! Estaba en mi casa cuando llegué. ¡No lo voy a matar, no lo voy a matar! ¡Calma, señor Bashir! ¡Suéltame! Asia, ¿qué te hicieron? ¿Te hizo algo este animal? Está bien. Vámonos a la casa. ¡Eres un imbécil! ¡Desviu! ¡Jeren! Entra. ¿Lo ves? Te salvé la vida. ¿Ya entendiste que nunca vas a lograr huir de mí, Asia? Así ya me odia por su culpa. Y ya lo sabe todo. Así que mejor déjeme ir. Deje que me vaya. Te quedarás aquí conmigo. Y no me fastidies. Señor, ya hice lo que pidió. De regreso vi a la señora Sillé. Verá a su hijo de nuevo. Así que irá con su hijo otra vez. Estaba tan asustada. No me vuelvas a dejar sola. Tenía tanto miedo de no volverte a ver. Lo lamento mucho, deseo. ¿Qué haces aquí? Asia desapareció. Pero pensé que estaba contigo. Ya te lo dije ayer. No tengo nada que ver con Asia. Él tiene razón. No nos moleste. Pero deseo que hace aquí. ¿Cómo pudo escapar?